Hoy te voy a dar algunos consejos para evitar infecciones de la parte genital femenina. Número 1, tienes que mantener tus partes íntimas secas, ya que cuando hay humedad pues esto genera que haya infecciones y más común pues son los hongos. Número 2, debes evitar el uso de ropa interior muy apretada, ya que cuando esto no hay circulación pues de aire, etc. Pues esto genera de que puedas obtener alguna infección y es importante el uso de ropa interior hecha de algodón. Número 3, es importante mujeres que ustedes tengan un jabón íntimo femenino, ya que esto ayuda a que tengan un pH equilibrado. Al tener un pH equilibrado pues se evitan muchas infecciones. Número 4, debes beber bastante agua para evitar infecciones urinarias, ya que las mujeres sufren de infecciones urinarias recurrentes. Y esto se debe porque muchas mujeres a veces se aguantan las ganas de urinar y esto genera pues que haya una infección y generando infecciones urinarias. Y número 5, no olvides protegerse y pedirle a tus parejas sexuales que usen condón. Si te gustó este tipo de contenido, sígueme para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!